Yo soy un gavilán, soy un gavilán, soy un gavilán, un gavilentillo Y nací volando, llevo volando vivo, lo que me ha gustado, yo lo he conseguido Lo que me he llevado, saben que eres muy mío Soy gavilán, gavilán, que al volar, que al volar voy dejando mis penas Yo quiero ser libre y vivir sin cadenas, del amor y la vida bonita me gusta gustar Soy gavilán, que en la vida de amores bonitos me gusta gustar Soy gavilán, que en la vida de amores bonitos me gusta gustar Yo soy un gavilán, soy un gavilán, soy un gavilán, un gavilencillo Que al romper el alma y voy dejando el nido Llevo aquí en el alma, si, si, de veras, si Un amor metido, si, si, de veras, si Tengo una esperanza, si, si, de veras, si Tengo otra vez dormido Soy gavilán, gavilán, que al volar, que al volar voy dejando mis penas Yo quiero ser libre y vivir sin cadenas, del amor y la vida bonita me gusta gustar Soy gavilán, que en la vida de amores bonitos me gusta gustar Soy gavilán, que en la vida de amores bonitos me gusta gustar